Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el Book Tag de fin de año al que me ha nominado Laura del canal de Alma Lectora, que os dejaré su vídeo por aquí arriba o en la cajita de información. Este Book Tag lo tradujo Mikey de un canal de inglés y son cinco preguntitas. Empezamos. ¿Hay libros que has empezado este año que necesitas terminar? Pues la verdad es que yo no suelo dejar libros a medias. He dicho no suelo. Normalmente si empiezo un libro lo acabo y si no lo acabo es que no lo voy a acabar nunca más. Pero normalmente me obligo a acabar el libro. Vale, es verdad que este año hay dos libros que tengo a medias. Uno es una antología de relatos, entonces no pasa nada. Y otro sí que es una novela. ¿Qué pasa? Que yo tengo un problema, soy muy temática. Entonces este libro me lo empecé a leer antes de verano, después me empecé a leer libros de verano, después enganché con libros pre Halloween, después Halloween, después pre Navidad, después... Y le he dejado a medias. Y me estaban cantando y no sé qué pasa ahora que... Digo tengo este pendiente, tengo este pendiente y nunca lo cojo para acabar. Y es Mujer al verde de tiempo de Max Persi, que voy por la mitad del libro y es un tochal, ¿vale? Y no sé qué me pasa. Así que... Bueno, yo lo digo, lo intentaré, pero con mi modo temático navideño no lo sé. No os puedo asegurar nada. Y el otro de relatos, que solo me he leído un par de relatos, es El País de Octubre, que me los leí para Halloween, pero ahora pues leo octubre. Lo siento muy lejano y ya no me he leído más. Pero bueno, este tampoco me preocupa mucho porque lo puedo ir leyendo durante todo el año o acabarlo en el octubre del año que viene. Pero sobre todo el de Mujer al verde del tiempo sí que me gustaría acabarlo. ¿Hay algún nuevo lanzamiento que estás esperando especialmente? Hay uno, sobre todo, y es todos los libros que van a volver a editar de Ursula Calegui, de la editorial Minotauro, si no me equivoco, que están sacando los de Filicadil, los de Ray Bradbury, pues en enero sacan un montón de Ursula Calegui. De hecho, hoy he ido a la librería y he visto de otra editorial que no recuerdo, Los Desposeídos, que el año pasado lo editaron en catalán, pues está en castellano. Entonces lo añado a mi lista de regalos para Navidad, en mi lista de deseos. ¿Vale? He visto también que van a reeditar la trilogía de la xenogénesis de Octavia Butler, además con unas portadas geniales también. Y el otro día la maldita Yenra, te mando un abrazo, no te preocupes, me mandó que van a sacar un nuevo libro, que no sé si es libro o es antología de relatos, ya no lo tengo claro porque era una story y he perdido, no hice captura y he perdido la info del libro, de Emilia Parto Bazán. Y eso, pero básicamente, o sea, yo tengo un problema y es que intento no ver lanzamientos nuevos porque me da un poco la ansiedad de querer todo. Si sois de querer estar al día de lanzamientos, sobre todo de literatura de género, de ciencia ficción, de terror, fantasía, etcétera, os recomiendo mucho, no sé si lo publica en su blog o en el de la revista, se me ha ido el nombre, Mangri, os dejaré en la cajita de información su Twitter, que es yo creo lo que más usa, y ahí podéis encontrar la información. Y él va haciendo publicaciones que cuando estoy un poco relajada las miro, porque si no me agobio de querer todo, pero es tan genial porque engloba todos los lanzamientos y la información está muy completa. ¿Qué tres libros quieres leer antes de que acabe el año? Pues quiero terminar de leer el que estoy leyendo ahora, que es La librería de Penélope Fitzgerald, Todo culpa de Magrat, que lo sepas, y nada, lo acabo de empezar, porque os cuento, estamos a día 6 de diciembre y ¿qué pasa? Que yo he tenido unos días muy chungos del Black Friday, entonces he estado los primeros días de diciembre... ¿Eh? Es que lo estaba pensando. Vale. ¡No me escuches! ¿Qué pasa? Que estamos a día 7 de diciembre y yo con el Black Friday, preparación Black Friday, Black Friday, pues Black Friday, pues he tenido unos días que no me apetecía leer nada. Entonces lo empecé el otro día y llevo apenas, bueno, llevo 70 páginas, no está mal, pero todavía me queda. Y este es el primero que quiero acabar, que lo acabaré seguro, no me estoy arriesgando mucho. Quiero leer Reina del Grito, este que no sé si os lo había enseñado por aquí. Creo que los últimos libros que me he comprado lo enseñé por Instagram, pero por aquí no. A ver... A ver, Reina del Grito es un libro de no ficción de la crítica de Siria de Fez que, como dice aquí, es un viaje por los miedos femeninos y habla de todos los personajes femeninos de las películas de terror, no sé si de la historia, pero bueno, hace así como un repaso y me parece muy interesante y me va a venir muy bien para futuras cosas de la vida. Y el tercero, pues no he decidido que voy a leer, tengo unos cuantos en la lista. No sé si hacer algún tipo de encuesta en Instagram para que me ayudéis porque a veces me saturo y tengo tanto por leer que no sé con qué empezar. Iba a empezar a leer Chocolate, pero con mi talk temático, Chocolate está ambientada en febrero, entonces la voy a dejar para leer en febrero. Y también he estado buscando antologías de cuentos de Navidad y solo encuentro las típicas de Dickens y la de cuentos victorianos que ya tengo. Entonces, pues quiero encontrar un libro, aunque sea un cuentito pequeño, algo así, navideño, para leer los últimos días del año, que siempre intento leer algo así. Y ya está. No me he arriesgado nada. ¿Hay algún libro que crees que aún puede sorprenderte y convertirse en tu mejor lectura del año? Pues puede ser. Puede ser que sea la librería, puede ser que sea Reina del Grito, puede ser que sea el libro super navideño que no he encontrado todavía. Todo es posible. Y por último, 5. ¿Has empezado ya con los planes de lectura de 2021? A ver, es que yo no tengo ningún plan, aparte de intentar leer temáticamente, que eso es estos últimos años, la verdad, porque he descubierto que me hace feliz leer cosas otoñales en otoño, pues me hace feliz, yo qué sé. No tengo ningún plan. Nunca he seguido retos de Goodreads, porque sé que no los voy a conseguir. No estoy apuntada en un club de lectura, porque me agobio al pensar que tengo que leer un libro por obligación. No puedo, o sea, yo voy a mi ritmo. En esto soy un poco individual, lo siento mucho. Que no digo que no me anime nunca a hacerlo alguna vez, puede ser que sí, pero de momento no, a lo mejor cuando tenga más tiempo libre en mi vida, pues oye, me animo, pero ahora mismo no me veo capaz. Lo único que sí que quiero hacer es comprarme una de estas libretas de lectura, comprarme o hacerme, no sé, que, a ver, ahora sí que tengo una libreta en la que apunto todo lo de YouTube, pero es que mezclo libros con cuando hablo de cine, de series y tal. Entonces he visto las libretas estas monísimas que han salido de lectura, o no sé, o me la compraré, o me la haré así un rollo bullet journal, no sé, pero eso sí que me gustaría hacerlo. Y no tengo ningún plan más. Seguir leyendo al ritmo que estoy leyendo ahora, que estoy muy feliz, teniendo lecturas muy chulas y disfrutando de la lectura, básicamente. Y bueno, como creo que llego un poco tarde a este tag, porque se tiene que hacer como a últimos de noviembre, ¿no? O así, o primeros de diciembre, pues no voy a nominar a nadie. Quien quiera hacerlo, que lo haga, está invitadísimo. Y como muchas veces digo, si a lo mejor veis el vídeo y no tenéis canal de YouTube, o no os da tiempo, está muy bien también, a mí me encanta ver este tipo de cosas en Instagram, con stories o en un post, me mola mucho. Así que nada, adiós, feliz pre-Navidad.